Ante un juez de control de garantías fue presentado Javier Eduardo Jiménez Forero, de 25 años, sindicado de atentar contra la vida del diseñador Darío Valencia, luego de robarlo al interior de su residencia. El sindicado fue imputado por la Fiscalía 34 Seccional por la presunta Comisión de los Delitos Homicidio Grabado en Grado de Tentativa y Hurto Calificado y Agravado. El procesado, quien labora como instructor físico, era pareja del reconocido diseñador desde hace aproximadamente ocho meses y se conocieron a través de Facebook, según mencionó el ente investigativo en la audiencia concentrada. Los hechos por los cuales está siendo investigado el detenido ocurrieron el pasado 15 de junio. Esa noche, Jiménez Forero se encontró con Darío Valencia, luego se marcharon a su vivienda. A los pocos minutos, el presunto delincuente agredió a su pareja con un arma cortopunzante, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del domicilio. En el forcejeo, la víctima quedó reducida. Situación que aprovechó el malhechor para ingresar a otro sujeto que actuó como cómplice en el acto vandálico. Darío Valencia fue agredido además a golpes y los individuos intentaron asfixiarlo con una correa que él mismo llevaba. Cuando pensaron que habían logrado el objetivo, se marcharon de la vivienda con un celular de alta gama, un iPad y con el vehículo de Darío Valencia. Tras varios días de investigación, las autoridades lograron en el barrio Villa Jairid la detención de la persona que supuestamente planeó el ataque y el robo. En la audiencia de imputación de cargo, el indiciado no aceptó los cargos y al final de la diligencia judicial, el togado lo cobijó con medida intramural. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 3638, barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. Llama al 301-577-944-965.